Las ciudades nunca duermen, así ha denominado Paco Torres, su autor, a la exposición que se encuentra en la primera planta de la Facultad de Periodismo del Campus de Cuenca. A ella tienen acceso todos los visitantes que deseen disfrutar de imágenes tomadas en distintos lugares, pero esta exposición cuenta con un pequeño secreto. Puede ser la misma ciudad, pueden ser todas estas, pueden ser otras, y eso es lo que me interesa, que no hace falta ubicarse ni en el tiempo ni en el espacio, y además dentro de unos años va a ser igual. Fotos nocturnas, con personas, lo único que importa es lo que transmiten a los que observan y la mirada. Es una buena oportunidad de aprender a afrontar la realidad con una mirada, que en definitiva es lo único que importa. Es un trabajo muy interesante. Un trabajo que invita a recorrer el mundo, a dejar vagar la mirada a través de lo que captó el objetivo de Paco Torres, y que permite que los asistentes vean ciudades como Madrid, París, Lisboa, Granada, y muchas más. Una exposición para viajar sin moverte a la facultad. ¡Suscríbete al canal!